Mantener la paz y la tranquilidad de las familias duranguenses es una prioridad de los tres niveles de gobierno y cada semana se refuerza la Estrategia de Seguridad en la Junta de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad 2018-2019, que en esta ocasión se llevó a cabo en la región Laguna. El gobernador de Durango, José Rosa Saizpro Torres, encabezó esta reunión en la que agradeció la colaboración de instituciones como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para trabajar con las corporaciones estatales y municipales de cada región. Se contó con la presencia del general Enrique Hernández Cisneros, comandante del Mando Especial de la Región Laguna, que abarca las demarcaciones como Lerdo, Mapimí, Tel Agualilo y Gómez Palacio, así como del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Huereca, y del nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Durango, coronel de Infantería Francisco Javier Moreno. Las autoridades recorrieron también las instalaciones del C4 para supervisar los avances en la modernización del sistema de vigilancia, la cual vendrá a reforzar las acciones en materia de prevención del delito y seguridad en la zona de la laguna.